de la policía federal y de la PGR lograron la captura de un presunto cabecilla del cártel de Sinaloa en un departamento en el fraccionamiento Corales de Cancún, Quintana Roo, el cual servía de centro de distribución. Los detenidos identificados como Miguel Ángel N. de 35 años, alias El Güero, reconocido como miembro del cártel de Sinaloa, encargado de dirigir la venta y distribución de la droga, y su esposa Dorca Noemí, de 29 años, fueron asegurados gracias a un reporte anónimo, por lo que se inició una carpeta de investigación, la cual derivó en la obtención de una orden de cateo para revisar una vivienda ubicada en la región 77, Manzana 10, Lote 5, en el departamento 502, en el cuarto piso del edificio 2. Tras el cateo se aseguraron 153 dosis de drogas, entre estas 75 dosis de cristal, 78 de crack, una porción de marihuana, 63 cartuchos calibre 223 y dos cargadores, 45 mil pesos, un teléfono celular y tres básculas grameras. La pareja detenida fue puesta a disposición de la Procuraduría General de la República para ser investigados.